Esto es bien importante, muchachos, ¿cómo se sienten? Brutal. DJ Jan, puñeta, brutal. 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 Este, ustedes me dicen... Espérate. DJ Jan nació ready. A ver, hombre, es que sí, tú acúmenes. 30 segundos, hazte ese corte. Pero también puedes, como es como... 30 segundos. Están naturales. Cállate ahí, cállate ahí con nosotros. Va a ser muy natural como si estaba manejando un carro, ¿no? Ajá. Con la mano en el volante y haciendo rolling sublime. Ajá. Así es como... Veo, veo, veo la experiencia ahí. Ok, ok, ok. Lo puedes mirar con su cuerpo. Como se mueve el movimiento. ¡Papa encima! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! Señora, ahora tienen dos minutos y medio. De momento les restamos 30 segundos. ¿Esto es serio? Sí. El más que lo necesitaba era Kumar. El más que utilizó el tiempo era Kumar. Así que Kumar va a tener que acelerar esa pendeja. A Chucheto lo veo. De momento se acabó el chiste. ¡Ah! De momento se acabó el chiste. DJ Jan no ha cambiado nada. DJ Jan siempre Poker Face. Siempre Poker Face. Poker Face. Y Kumar. ¿Ya te envió a DJ Jan? ¡Ya! ¡Ya! Papi dijeron tiempo. By the way, 30 segundos llevamos. Juzgando el cuerpo, como dijo Iman, que los tres se ven relajados. Yo veo más relajado a Chucheto. Chucheto está como si estuviera empanando un bistec en su casa y en relax. Kumar es concentrado. Sí, pero Kumar está haciendo una artesanía ahí. La pierna, subió la pierna. La técnica de la pierna. La técnica de la pierna. Que no la había utilizado nadie. La técnica de la pierna. ¡Híga rayo! La técnica de la pierna. Ya la saca porque me cantan copyright. Papi, el arma secreta de la pierna. Aunque total aquí hay copyright. Si esto lo van a desmonetizar más rápido. ¡Esperate! 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 Ok, quedan 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Kumar, gracias por venir. ¡Cumar, cabrón! Ok, todo el mundo terminó. Anda, porque aquí hay talento, cabrón. Sí, Kumar, dame la... Papel y lápiz, gente. Papel y lápiz. Aquí hay talento. Kumar está haciendo unos toques que... ¿autorizamos estos últimos toques? Sí, sí. Lo estamos autorizando. Está bien, lo puedes autorizar. Ahora sí. Ok, por favor, Kumar, retírese. Señores, necesitamos silencio sepulcral. Ok. Este es el momento del juicio. Esto se puso bueno. Me gustaría... Ok, antes de nosotros hablar, necesito una bulla del público. De ver, porque vamos a decir, ok. Ok, aquí tenemos, eh... Quiero que hagan bulla sin ver las piezas detenidamente. Eh... En la pieza, una bulla por Kumar. Esto es Kumar. Ok. Sí, Diego Massacre aplaudiendo. Vamos, vamos, que estamos arrebatados todos. Ah, ok. Estamos arrebatados todos. Lo que dijo Chente fue que cuando subamos el Philly, vamos a hacer una bulla. Para el carajo la bulla. Ni Kumar aplaudió por él. Ni Kumar mismo. Ni Kumar aplaudió por él, cabrón. Y Kumar salió después. Kumar va a aplaudir por Chucheto, cabrón. Ok, ok. 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 Una bulla para Kumar. Kumar. ¡Pumar! Ok. Ok. ¡Chucheto! ¡Chucheto! ¡Bien! ¡Bien! ¡D.J. Jan Live! Cabrón. ¡Ok! ¡D.J. Jan Live! ¡D.J. Jan Live! Eso no significa nada. Ok. Lo que acaba de pasar no significa nada porque a inspección cercana... Hay un juez. Hay que determinarlo. Pero según el público, vamos primero entonces con el joint. Eh, Kumar. Silencio sepulcral. Kumar. Esto es bien importante. Dejen ahí... Que está súper bien el pollo de Kumar. Está súper bien. Salió bien. Pintrini. No, no. Salió bien. Comparándolo con el anterior de él. ¿Cuál te tripea más? El segundo. So, en menos tiempo operas más rápido. Aplicar eso a la fotografía, Kumar. Ok, ok. Ok. Déjalo por aquí. Ya veo mensajes de esto, cabrón. Por favor, por esa mano. Sí, sí. Mira, estupendida parte. Ok, vámonos a ver qué es esto. Chucheto. Este es el de Chucheto. 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 Un chuchetito. Mucho más flaquito que el anterior. Habla ahí el mic. El tiempo era como... Lo que pasa es, ese es otro feeling diferente. Otro papel. Un feeling diferente. La hoja. Mira, no está como tan mareado como el otro. Este es Pacu. Mira Chucheto como hace. Están hablando y Chucheto haciéndome así. Ajá. Es verdad. Era una hoja diferente. So, era una hoja diferente que... Este es Switch. El de Yang. Switch. No conseguimos. Ok, vamos a ver a DJ. DJ Yang está... Le hace sonrisa. Solamente la ven. La foto de esta mañana en el Garden. Ok, vamos a ver el de... DJ Yang. DJ Yang Live Music. El papel de estos está como más complicado. Estaba como más seco, ¿no? Ajá. Pero el tiempo, lo que hizo en un minuto y veinte segundos. Ajá. Sí. Ahí, ahí... Este ganó por el tiempo y la cali... ¡Ganó DJ Yang! DJ Yang. DJ Yang. ¡Gan! ¡Gan!